Y que importa lo que digan de ti, esos cobardes Que importa lo que digan de mi, esas paredes Que importa que lo digan que somos animales Insatiables, irracionales Que importa lo que digan la gente por las calles Que importa que esos seres se maten a puñales Que importa que seamos tan insoportables Que perdamos tanto los papeles Que importa si somos tan difíciles Lo fácil no nos hace más felices Ahora mis vistas las envidian esos linces Que visten de envidia y con tonos grises Que importa si rompemos la punta de los lápices Si no nos ven capaces Que importa la pasta, la fama, los coches Solo quiero verte por las noches Cuando cae la noche Un rato cada noche Cuando cae la noche Un rato Que importa lo que digan por ahí Que importa lo que digan de ti Que importa lo que digan de mi Que importa, que importa Que importa lo que digan por ahí Que importa lo que digan de ti Que importa lo que digan de mi Que importa Paso las horas Desvejo dudas Estoy a solas Busco la cura Quiero la dosis De mi locura Que las palabras se queden mudas Paso las horas Desvejo dudas Estoy a solas Y busco la cura Quiero la dosis De mi locura Te quiero a ti ¿Qué importa? La ignorancia La impotencia ¿Qué importa? La impaciencia Como regla Como ciencia Si la vida me pone mala cara Si tengo tu sonrisa Y las ideas claras Ni soy de birra Ni Coca-Cola Una movida Es lo que toca La diferencia Dando la nota No hay frecuencia Pa' esta radio rota Que importa lo que digan por ahí Que importa lo que digan de ti Que importa lo que digan de mi Que importa, que importa Que importa lo que digan por ahí Que importa lo que digan de ti Que importa lo que digan de mi ¿Qué importa, qué importa? Paso las horas, despejo dudas Estoy a solas, busco la cura, quiero la dosis de mi locura Y que las palabras se queden mudas, se queden mudas Que las palabras se queden mudas ¿Qué importa lo que digan por ahí? ¿Qué importa lo que digan de ti? ¿Qué importa lo que digan de mí? ¿Qué importa, qué importa? ¿Qué importa lo que digan por ahí? ¿Qué importa lo que digan de ti? ¿Qué importa lo que digan de mí?